Bien, ahí tienes información para que la tomen cuenta y ahora cambiamos de tema porque a la hora de seleccionar la universidad donde se cursará la carrera, es importante asegurarse que se estará recibiendo educación de calidad. Por eso la UNIV está muy feliz de comunicar que las carreras de farmacia y psicología acaban de recibir la acreditación oficial que otorga el Sistema Nacional de Educación Superior. Pero en qué consiste esto, aquí se lo contamos. Garantizar que sus carreras cumplen con estándares de calidad internacionalmente aceptados es un claro objetivo de la UNIV, que acaba de obtener en sus carreras de farmacia y psicología la acreditación oficial que otorga el Sistema Nacional de la Educación Superior, SINAES. Estamos muy complacidos de estar hoy en la UNIV porque dos carreras, el bachillerato y la licenciatura en psicología y en farmacia han obtenido la acreditación del Sistema Nacional de Acreditación y eso significa que tienen una certificación, un sello de calidad. UNIV está en el camino a la excelencia y hoy vemos el fruto en dos carreras que por cierto no a todas las universidades dan el mismo día la acreditación de dos carreras y eso nos hace sentir muy contentos y realmente un trabajo de equipo de calidad que va a responder en realidad a las necesidades de la sociedad costarricense en el área de salud. Una serie de aspectos valora el SINAES para otorgar el certificado oficial de acreditación. La calidad de los profesores, un elemento fundamental, el plan de estudios que esté actualizado, los recursos con que cuentan los estudiantes, tecnologías, laboratorios, bibliotecas, las instalaciones de la universidad, instalaciones deportivas, espacios para el esparcimiento de los estudiantes, nexos internacionales de la carrera, convenios, publicaciones de los profesores, en fin es una evaluación integral. Con estas dos nuevas acreditaciones UNIV acumula ya tres carreras con el sello de calidad del SINAES, medicina, farmacia y psicología. Yo diría que UNIV ha crecido en estos 17 años, ¿verdad? Y que hoy en día podemos llamarla una universidad con un alto grado de excelencia y como siempre decimos UNIV es grande entre las grandes. La oferta académica de UNIV incluye medicina, psicología, farmacia y enfermería en grados de bachillerato, licenciatura y posgrados. Para más información puede llamar al teléfono 2297-2242. Gracias. 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 Gracias.